Somos 60 nodos en todo el país, las actividades van a ser el 6 y el 7 de abril. El 7 en realidad es el cierre más grande en Buenos Aires. Y bueno, surge con tres consignas que son no a los despidos. Sobre todo, bueno, justamente ahí en febrero fueron los primeros despidos del personal administrativo de CONICET por el cumplimiento de la ley de ciencia y tecnología y por el financiamiento de la ciencia en todo el país, no al desmantelamiento, digamos, del sistema científico. Esas son las consignas. Obviamente también defendemos en cada uno de los puntos la educación pública, la educación universitaria. No solamente contando sobre la utilidad, porque bueno, sí, las vacunas, los satélites, lo sabemos todos. Bueno, también hay una base de ciencia, de ciencia social, de ciencia básica, que es súper importante mantener, que los organismos privados no sostienen. Pero bueno, es una de las cosas que decimos siempre, parece que tenemos que salir a contar. Nosotros no le preguntamos a un juez o a un empleado administrativo de AFIP qué es lo que hace, cómo justifica su trabajo. Nosotros tenemos que justificar todo el tiempo por qué tenemos los sueldos que tenemos o por qué nos pagan o qué es lo que hacemos. Salimos gustosos a contarlo, a todos nos gusta contar lo que hacemos. Pero bueno, a veces de salir a contarlo o decir qué hacemos, a tener la obligación o la necesidad de contarlo, hay un trecho también, hay un paso ahí. Bueno, para este sábado 6 esperamos a toda la comunidad en el Centro Municipal de Cultura y en la plazoleta del Fundador, que es la plaza que está enfrente sobre la costanera de Viedma. A partir de las 2 de la tarde y el festival se va a desarrollar desde ese horario hasta las 6 de la tarde. Va a haber un montón de actividades, va a ser una parte al aire libre ahí en la plaza, pero también va a haber actividades adentro. En el Centro Cultural está planificado un cine de debate y la proyección de una película a cargo de nuestros compañeros que son investigadores de las ciencias sociales. Y después afuera va a haber caminatas de observación de flora y fauna, va a haber talleres de dibujo, va a haber muestras de canto, de baile, va a haber también ensayos científicos en vivo, va a haber un poco de stand-up científico también y un montón de actividades así, que es como un poco lo que decía Guada, que son actividades un poco recreativas, pero que el trasfondo del festival es justamente visibilizar y mostrar lo que hacemos desde la ciencia y la técnica a nivel local. Así que bueno, los esperamos, pueden ir con niños también, con niñas, con todas las infancias son bienvenidas porque va a haber también actividades planificadas para ellos.